Tenemos nuevas filtraciones, tenemos nuevas cartas que ver. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez veremos algunos cambios de rareza, pero primero agradecer a los nuevos suscriptores del Twitch. Trato por la suscripción de Prime y GritSensual y Dian por volverse a suscribir. Muchísimas gracias por ese apoyo y también mencionar a Mindfraud por haber regalado una suscripción a uno de los seguidores del Twitch. Muchísimas gracias a todos por ese apoyo. Un gran saludo. Estos nuevos cambios incluyen el arquetipo Maya Spectre, creo que se llama, la fusión de Odais y también algunos ninjas. Ojo, así como vimos la vez pasada para el arquetipo de Abyss Actor, estos también podrían ser para la siguiente minicaja. Lo malo es que son muchas cartas NCRs, así que creo que ya no daría la cuenta. Entonces lo más probable es que estas se dividan algunas en la minicaja, otras en eventos durante diciembre y las demás lo más probable para la caja grande de enero. Pero bueno, empecemos con esta. Esta de hecho ya había cambiado de regresa antes de UR a SR, ahora ha cambiado hacia R. Para que vean que no siempre que se hacen cambios de regresa quiere decir que vaya a salir luego luego. Y bueno, lo que hace esta carta es que cuando un monstruo de tipo demonio que controles es seleccionado para un ataque, selecciona al monstruo atacante y al monstruo que tú controles. Destruye ambos objetivos y si lo haces, inflige delante oponente igual al ataque original del monstruo oponente destruido. Obviamente esto será partido a la mitad, así que meh. Luego nos pasamos a otra carta que creo que ya estaba desde hace muchísimo tiempo, desde que salió GX, si no mal recuerdo porque creo que la usa Chaz. Carta de Trampa también dice cuando un monstruo boca arriba de controles es destruido y enviado al cementerio, destruye el monstruo boca arriba en el campo con menor ataque. Tu elección si es que haya un empate. Y si lo haces, inflige daño a ambos jugadores igual a la mitad del ataque del monstruo. Muy probablemente también será partido a la mitad, haciendo un cuarto del ataque del monstruo. Luego tenemos Spirit Burner. No viene ningún Spirit en estos cambios de rareza, así que, pues quién sabe. Igual y si pongan algún otro espíritu, ni idea cuáles espíritus quedan dentro del juego. Pero bueno, esta es carta de equipo y dice una vez por turno puedes cambiar la posición de batalla del monstruo equipado a posición de defensa. Cuando el monstruo equipado es regresado a la mano y esta carta se envía al cementerio, inflige 600 de daño a tu oponente. Si esta carta está en tu cementerio, puedes añadirla de regreso a tu mano en lugar de hacer tu robo normal durante tu draw phase. Ok, simplemente es un Burn continuo, entonces está decente, pero obviamente será partido a la mitad, así que 300 de daño, meh. Muchas cartas Burn, así que supondré yo que sí van a venir juntas. Casi siempre hace eso Konami. Luego, carta N, Pendulum Chief, juego rápido. Selecciona una carta en cualquier zona péndulo de cualquier jugador y declara una escala péndulo de 1 a 10. Ese turno, esa carta se convierte en dicha escala. Ok, está decente. Puedes impedir jugar a tu oponente de invocación a escala, pero obviamente eso no va a ser tan wow. O te sirve para ti para hacer tus propias escalas más grandes o más pequeñas, dependiendo de lo que necesites. Luego tenemos Monstruo Vanilla de nivel 6, 2000, que viene de ataque. Un convoca al cráneo, pero que aparte tiene escala péndulo 7, decente. Y su efecto mágico es que si un monstruo normal que controles ataca a un monstruo de posición de defensa, inflige daño de penetración a tu oponente. Luego tenemos Magicalibra, otro monstruo Vanilla de escala 5, así que no te sirve de mucho. Pero bueno, su efecto como magia es que puedes declarar un nivel entre 1 y 6. Luego de seleccionar dos monstruos boca arriba que controles, hasta el final del turno, reduce el nivel de uno de ellos en la cantidad que seleccionaste. Y si lo haces, incrementa el nivel del otro en la misma cantidad, incluso si esta carta deja el campo. Durante puedes usar este efecto una vez por turno. Esto podría dar buenas jugadas, ya sea para hacer exit si tienes dos monstruos de niveles diferentes, o para hacer synchros, obviamente, si tuvieras otro monstruo. Ya que, pues bueno, si solamente usas a esos dos, pues al final la suma va a ser la misma. Luego tenemos Unmasked Dragon. Dice, cuando esta carta es destruida en batalla y enviada al cementerio, puedes convocar de modo especial un monstruo de tipo Wyrm, con 1500 de defensa o menos desde el deck. Eh, decente para acelerar el deck. Y ahora sí nos vamos a los arquetipos. Primero está Twilight Ninja Joggen, escala 1, monstruo de alto nivel, creo que son 7 estrellas, 2000 de ataque nada más. Y como monstruo, dice, revela una carta de arte ninjitsu en tu mano. Convoca de modo especial esta carta desde la mano, ok. Se puede convocar de manera especial fácilmente, vale. Esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa, inflige daño a batalla. Vale, pues está decente. Y como efecto mágico, escala 1, si un monstruo ninja ataca a un monstruo en posición de defensa, inflige daño de penetración. Está bien. Y es una escala muy baja, así que te va a permitir hacer otras invocaciones. Y el otro ninja es Twilight Ninja Joggen. Nivel 1, 2000 de defensa. Como efecto de monstruo, es que puedes sacrificar esta carta. Luego seleccionar a un monstruo ninja que controles. Este gana 800 de ataque hasta el final de este turno. ¿Ve? Y como efecto mágico, es a escala 10, por cierto. Entonces ya tenemos una escala muy baja y una escala muy alta. Lo chido es que la otra no dice nada de que no puedas hacer invocaciones péndulos. Pero este sí, ya. Entonces, en el momento que cae este güey ya es como que no, pues nada más puedo hacer. Invocaciones péndulos de monstruos ninja. Pero bueno, aparte de eso, también dice que el efecto de esta carta no puede ser negado. Bueno, el efecto de no poder invocar otros monstruos. Y una vez por turno, cuando un monstruo ninja declara un ataque, puedes hacer que ese monstruo gane 1000 de ataque hasta el final del turno. Digo, del damage step, perdón. Incluso si esta carta deja el campo. Está bien. Le dan un poco de soporte a los decks ninjas, pero pues no sé si necesiten en realidad las escalas. Ahora sí, nos pasamos al acritipo de Maya Specter. Primero, carta de juego rápido, Maya Specter Sonics. Selecciona un monstruo Maya Specter que controles. Hasta el final del turno, su ataque y defensa se convierten en el doble de su ataque y defensa actualmente. También, cualquier daño de batalla que inflija a tu oponente se divide. Ok, por si quieres hacer OTKs, pues no lo vas a poder hacer porque vas a hacer exactamente el mismo daño prácticamente. Vale, aún así, te puede ayudar para hacerte de algo. Luego, carta de trampa Maya Specter Ghost. Selecciona un monstruo, una carta Maya Specter en tu zona péndulo. Convócalo de modo especial. Ok, para cambiarlo. Luego tenemos el QB, justamente el monstruo que mostré. Recuerden, todas las escalas de los Maya Specter es entre 2 y 5, si no mal recuerdo. Y todos sus niveles son 3 y 4, precisamente para que puedas invocar a todos de manera péndulo. Ninguno tiene efecto péndulo, así que nos vamos directo a su efecto de monstruo. Cuando esta carta es invocada de manera normal o especial, puedes añadir una carta de trampa Maya Specter desde el deck a tu mano. Solante puede usar este efecto una vez por turno. Y esta carta no puede ser seleccionado o destruido por efectos de carta de tu oponente. Luego nos vamos al Bumbuku. Esa es la escala 5. Dice que cuando es invocada de manera normal o especial, puedes añadir un monstruo. Maya Specter de tu deck a tu mano. Solante puede usar este efecto una vez por turno. Y no puede ser seleccionado o destruido por efectos de carta de tu oponente. Vale, se va a hacer raro que sea R porque es el buscador de monstruos. Y la última carta, R también. Majestic Pegasus. Carta de campo. Todos los monstruos Maya Specter que ganan 300 de ataque y de defensa. Puedes sacrificar un monstruo de viento Spellcaster. Y convocar de manera especial un monstruo de nivel 4 o menor Maya Specter desde tu deck. Pero anda puede usar este efecto una vez por turno. Ok, te acelera. Digo, porque los Maya Specter todos son viento Spellcaster. Te grificas a uno de ellos para convocar a otro. Así que por aceleración están bien. Y bueno, todavía quedan otras dos cartas que están dentro del juego Maya Specter. Que siguen siendo URs. Que podrían salir como URs. El que le veo más posibilidades es el Yata. Ya que hace exactamente lo mismo que los otros dos Maya Specter. Se invoca y buscas una carta de magia. Lo raro es que, bueno, se me haría mejor buscar un monstruo. Entonces el hecho de que el que busque monstruos es R. Siento que este a lo mucho sería ese R. Así que supondré yo que sí es más posible que salga. Pero que tienen que cambiar su rareza antes de. Y el otro monstruo que queda es el Nekomata. El cual, este a diferencia de los demás, puede buscar cualquier carta Maya Specter, monstruo, magia o trampa. Lo único es que te lo busca hasta el final del turno. Entonces no es tan útil por ese sentido. Así que, pues, ambas cartas siento que las podrían haber puesto como, bueno, por lo menos una de ellas, otra como R y una como SR. Pero para que queden como URs, pues no le veo mucha importancia. Entonces, o una de dos o cambian de rareza más cartas después. O estas cartas se las van a guardar para cuando salgan los demás Maya Specter. Y nos pasamos a la última carta. La única carta SR o Dice Fusion. Dice, invoca por fusión un monstruo de fusión dragón desde tu extra deck usando monstruos desde la mano o campo como materiales de fusión. Si tu oponente controla dos o más monstruos y tú no controlas ningún monstruo, puedes también usar hasta dos monstruos o Dice en tu extra deck como materiales de fusión. Pero no te puedes activar una carta de estas por turno. Básicamente es una poli común y corriente. Lo único es el segundo efecto, que si tu oponente controla más monstruos, pues ya puedes usar el extra deck como material. De todas maneras, te obliga sí o sí tener Odais en tu extra deck. Bueno, las fusiones Odais o por lo menos los péndulos que ya estén ahí. Entonces, pues, meh. Pero bueno, esas son todas las cartas que han cambiado de rareza. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle a like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal de Serenito. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!